Y me toca la polla YouTube, si me lo tiro abajo ya veré lo que hago. Pero vamos a arrancar con la sintonía de Radio Ramen. Que pena que no esté David, si va a venir arriba mogollón, para un día que lo hago en su honor no está, es mi tonta la barra. Vale, madre mía. ¡Vamoooool! Totalmente. De aquellos barrios estos locos. Deja de ser productiva. Madre mía. Pues sí, pues sí. Así empezó todo. Joder tío, el videoclip está en 4 tercios, chaval. Por lo menos era el principio del 2000. No, pero... Que ahí todavía se estilaba, madre mía. Madre mía, chaval. Ahora no sé dónde voy a tenerse al entrar en el captura de audio. Tiene una magia bajando de potención. No, pero lo tenía para hacer una coña. Pero bueno, ya lo tienes ahí preparado para volver a meter cualquier cosa ya. Qué bueno. Tengo también aquí musiquilla de fondo para mí. Bueno, así empezaba hace no sé cuántos mil millones... Chocolate disco, chocolate disco. Millones de años chocolate disco en Radio RAM. Porque... Pues hace exactamente 13 años. 14. Madre mía. 14-13 años. Sí, sí. Hablo de las dos primeras temporadas. Eso es cuestión de Leo. Sí, estoy subiendo todos los potenciómetros. A ver, porque los he bajado todos. A ver. Claro. Ahora ya se tendría que escuchar. Hola, hola, hola. No, si a manera me tienes que escuchar bien. Porque yo mi potenciómetro aquí lo tengo en el nivel de siempre. Sí, no, ya. Si es que lo estaba... No me toques el potenciómetro, Leo. No me toques el potenciómetro. Ahora ya tiene que estar todo bien, ¿vale? Sí, sí. Claro, tendría que estar guay. Pues era eso que quería hacer. Porque hoy está siendo un día de mierda. Arranca muy mal el día. Ya os lo dije que los juegos son. Pero en nuestra mano está subirlo a arriba, ¿no? Entonces qué mejor manera de rememorar ese famoso... Esa famosa intro que capturó David de... Que la usamos las cinco temporadas. Bueno, en tu caso cinco temporadas en el mío cuatro. Sí. Desde la primera temporada arrancó el día con... Arrancaba el programa con chocolate disco. De las perfumes. Emitiendo en la FM clásica... Que emitíamos radio, radio. Pero radio, radio. Radio, radio. Con antena. Sí. Lo que pasa es que solo se escuchaba dos manzanas. Pero bueno, aparte de eso... Ya, bueno, pero... Era algo llegar... Pero bueno... No, pero... A ver... Oye, fuimos bastante... Fuimos bastante pioneros con el tema podcast, ¿eh? Si lo piensas. Emitíamos en streaming y además en la segunda temporada... Eh... Pusimos una... Una videocámara. Una... Una cámara web. A muy baja resolución. Porque tirábamos de un... Una red muy mala. Pero... La gente que quería... Nos podía ver en el estudio. Como se emitía en streaming en directo. Los domingos por la tarde. Y por si... En los coches de choque... Que... Que... Y por si a la gente le interesa... Esos... Todos los capítulos de... Todos los programas de Radio Ramen. Que yo creo que son más de 100. Están en YouTube. Si no, pero más de 100. Porque hicimos un especial. 100. Hay disfrazados y tal. Eh... Y Vox están... Creo que los subí a YouTube también. Sí, en YouTube están. Y Vox están. Sí, sí, sí. Están... Están subidos. Por si a alguien le interesa. Menos aquel programa fantasma. Que existió, pero nunca se grabó. Eh... Que cabrón se cogió. Eh... Pero... Vamos que... Que están... Pues si alguien tiene curiosidad. A ver como aquí hablábamos de cosas. Allá en el 2011. 2012. El cursillo rápido de aprendiz japonés con Leo. Eh... Exacto. Son bien. Miguel. Los famosos gags. Las canciones. Miguel Cateceta. Lo... Ese montaje que hizo Miguel, tío. Sí. Pero ahí no estaba todavía. Ahí estaba yo. No, tú no estabas porque fue la primera temporada. Ah, fue la primera... ¡Gualpurgis! ¡Gualpurgis! Lo recibí en estado Bankai. Fíjate, de cuando Bleach lo petaba. ¿Cuando Bleach lo petaba? ¿Sabes eso? ¿2010? Pues sí. De 2010. Estamos en el 2024. Pues hace... Pues eso. Trece... Trece para catorce años prácticamente. Vamos. Que empezó. Éramos... Éramos jóvenes e inocentes. Éramos jóvenes. Vamos a dejarlo, bro. Pero... De inocente es poco, ¿no? De inocente. También en el mundillo te acuerdas bastante menos complicado, ¿eh? Que ahora... Más libre. Yo lo siento. Y a quien no le guste que no me escuche. Pero era más libre. La radio era libre de verdad. Ahora ya no es libre. Vamos. Yo lo veo así. Sabes que no... Antes se podía decir lo que uno quisiera por la radio. Ahora ya no. Así como suena. El tema de la cancelación estaba más complicado. El tema de las... El tema de las... También las sensibilidades eran diferentes, bla, 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 bla. O sea, a ver, todo era más... Claro, pero por eso que... Más simple en ese sentido. Yo... Pero bueno, también hay... Hicimos también cosas y algunas coñas y tal que a lo mejor hoy en día pues te las planteabas, ¿no? Porque a lo mejor se perciben de otra manera o yo qué sé. Pero claro, que ha cambiado la broma o la percepción de las cosas. Ah, pues bueno, que no te sabría decir, la verdad. Eh... A ver, esto es como todo, tío. Porque hay veces que... Que yo qué sé. Pues ves... Pues ves a lo mejor una peli de hace años o... Mira, a mí me pasó hace poco. Me pasó hace poco. Viendo... Mira. Fiebre del sábado noche. La mítica película. Fiebre del sábado noche. La echaron por la tele. Hace unos meses. Y ah, mira. Estaba cenando tal. Me puse a verla con la family. Y... Que hay en concreto una peli de los años 70, ¿vale? Ok. Pero a lo que voy. Que hay una escena que lo que yo cuando terminé de verla dije... Una escena en concreto. Hostia. Eh... Ojo, cuidado. Que... Me rechinó muchísimo. Muchísimo. Pero... Y que es verdad que hay cosas que son de otra época, pero... Mmm... Hay ciertos aspectos que sí que evolucionan, ¿no? Pero hay otros que sí que es verdad que a veces... Tener que a veces andar tanto con pies de plomo, sí que... Puede a veces llegarse un poco más incómodo. Y que a veces dar... Más pie a la broma o a la parodia. Pues... A ver. Y también el humor muchas veces siempre ha estado ahí, ¿no? Que también se lo digan a los monologuistas, ¿no? O sea que... Así que bueno... El problema... Que teníamos que tener menos cuidado, eso está claro. No, no. No teníamos cuidado ninguno. O sea... Por eso digo que... Vaya a hacer una coña y... Pero que te veas... Y qué bien lo pasaras en el halcón con tanto tiarrón y cosas así... Pero que te voy a decir una cosa, pero... Estas letras mías. El problema es que no es... No es cuestión de... O sea... O sea... En el momento en el que se censura el humor... Para mí está todo perdido. Bueno... Y hoy en día... O sea... Cualquier monologuista... Cualquier... Cualquier persona que se dedique al humor, al stand-up y tal... Lo dice. Que él... Hay cosas que no puede decir o que no puede hacer... Porque no se las van a permitir. Entonces claro... Y luego está... Y luego está... Bueno... Pero también hay monologuistas bastante bestias... Que algunos han tenido... Lo que dices tú... Problemas serios... Lo que pasa es que luego está también... Por la otra... Y luego está también por la otra parte... Que yo creo que también es algo muy importante... A veces puede costar un poco o no... Pero también el poder reírse de uno mismo también es importantísimo, ¿no? Que si no ya... ¿Qué te queda? Madre mía... Estarías ahí en un estado tipo... 1984, ¿no? Que todo está súper regulado... Yo lo que creo es eso... Que la radio ha dejado de ser libre... O sea, de ser... Sí, libre... Sí, podríamos decir libre... Y está... A ver... Tú por poder... Tú por poder decir... O sea, yo creo que sí que... Yo creo que sí que es libre... O sea, tú tienes un podcast... Puedes decir lo que sea... Más o menos el que sean burradas siderales... Lo que pasa es que... Yo creo que libre es... Lo que pasa es que... También... Cuanto más libre... También te expones más a la posible cancelación, ¿no? A que enseguida pues... Buah... Masivamente algo se... Se saca de contexto... Y enseguida tienes a una tropa de gente que... Boom... Si algo no le es... No le han entendido bien o no les ha gustado... O sea, tú eres libre... A lo que voy... Tú eres libre de decirlo... A no ser que sea algo muy... Ni siquiera... Muy grave... Pero... Te arriesgas a esa... Cancelación o crítica... Claro... Pero entonces... Tú eres libre de decirlo... Sí... Sí, pero... A ver... Hay... ¿Qué sobre eso? Eres libre pero atenta a las consecuencias... Claro... Según que... A ver... Exactamente... Vamos a ver... A ver... Que aquí tampoco tenemos... Planteamientos radicales... Ni nada de eso... Ni vamos a decir... Ninguna burrada... Ni nada... A veces pues... Alguna bromilla... Alguna cosa que a lo mejor antes... Que te podía escapar de forma más inocente... A lo mejor ahora es como... Hostia... Nos reíamos de nosotros mismos... Muchísimo... Pero... Nos reíamos de un montón de cosas... El problema está en que... Si tú ahora haces un chiste determinado... De determinado tipo... ¿Vale? Eh... Enseguida... No... Esto... Tal... Esto... No se puede decir... Esto... Hay que tener cuidado... Pero sí que es verdad... Entonces ya el chiste deja de tener gracia... Sí... Pero también es verdad que ya sí que hay ciertas cosas... Que dices... Hostia... Pues... Es verdad que la sociedad también evoluciona un poco... Puede evolucionar mal en algunos aspectos... Pero también bien en otros... Entonces también hay veces que sí que es verdad que hay un... Cierto límite... Que ahí ya pues... Sí que puede entrar el mal gusto... ¿No? Que una cosa puede ser un poco el humor negro... A veces pasa de la raya... Pero otra cosa... Hay cosas... No... Nada en concreto... Pero que sí que es verdad que hay cosas que pueden ya... Entrar en el mal gusto... ¿No? Por eso te digo que hay cosas que a veces ves en... Con ciertas actitudes de hace años... Claro que no... Pero sí que es verdad que hay ciertos límites que... Visto con la perspectiva de hoy... Pues sí que puede ser ya de mal gusto... Porque sí que hay cierta evolución... Es lo que te ponía el ejemplo... ¿No? De esta película que hay una escena... Que dices que... Que por la forma en la que está resuelta... No la escena en sí... Sino por la forma en la que está resuelta... Es como que... Hostia... Lo mal que para ciertas cosas... Las cosas han cambiado... A veces para bien... Claro que sí... Sí pero... Me refiero... Término medio lo que dices tú... Es que es eso... Es que yo no veo que haya término medio en el humor hoy en día... O sea... Es... Todo está... Todo está censurado... Todo... Los... Los... Los cómicos... Los... O sea... Hay monoloquistas bastante destroyer eh... Ahí tienes a... A gente como Galder o... Como se llama este ahora que es hiperfamoso... El que era policial... Ah... Eh... Un tío que ahora es que... Que ahora lo revienta vamos... Que te salen todos los reels y en todo... Me olvidan como se llama... Eh... Ah... Bueno... Es uno que lo revienta hoy en día... Tenazos... Yo creo que ahora mismo es el monologista más famoso... Hay... Hay muchos que están saliendo... Hay otros que están en venta... Y es un tío que... Que... Que ataca y se sobra bastante... Lo que pasa es que la gente también le sigue el rollo... ¿No? Pero bueno... También hay que... A veces un poquito malas... No todo va a ser lo que decía el otro día... Mister Wonderful ¿No? Eh... A veces un poquito de la mala leche... Pues tienen que quedar ¿No? Porque si no sería todo demasiado aséptico... Demasiado... Mmm... No sé... Es que es difícil ¿No? Poner... Poner... A veces... El límite... El límite que es el límite... El límite que es el límite... El límite que es el límite... Pero fíjate... No... No me suena a mí esto... No lo conozco... Vamos... Yo lo que... Perdón... Yo lo que... Es lo que... Lo que decía... ¿Vale? No... Pero es que hay una cosa con la que no puedo estar... No lo soluciones... Tengo que encontrar la solución... No es porque me vuelvo loco... Tío... Y te voy a decir el qué... Yo no puedo escucharte duplicado... Tío... Claro... Pero es que tengo que probar... Yo lo que no puedo es escucharte tres veces... O sea... Cada vez que hablas... Cada vez que dices... Hola... Dices... Hola... 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 Porque no me entero y me vuelvo loco... Joder... Qué envidia... Pues... A mí sí me salen... Yo... No sé... Ahora... Ahora en teoría... Se te tiene que escuchar bien... ¿En teoría? ¿Ves? Es que no... Es que tengo que tenerte el Chrome puesto... Y el OBS puesto... Y el problema es que si te pongo los dos... Si me sales con eco... Que no sé la que... No sé... No sé... Es que no sé cómo lo tienes... Es que no sé cómo lo tienes configurado, tío... Ojo... Como dijo Alejo... No sé... O sea... Simplemente... Pero es que lo que no puedo escuchar es que es duplicado, tío... Porque acabo con un jaleo... Porque encima no te entiendo... No sé... O sea... No... No te entiendo... O sea... No entiendo porque... Ahora... Hola, hola... Ahora mejor... Ahora te escucho mejor... Vale... No sé... Igual es algo en la conexión... O algo... Si te escucho... Si te escucho duplicado, tío... Que esto... Esto no puede ser... No puede... No puede... No puede ser así... Yo no me creo que el OBS... No se puede escuchar sin que esto esté duplicado... A mí no... O a mí sí, tío... Yo no sé... Pero no... A ver... Espérate... No sé... Como no... Es que no... Es que no sé... ¿Salgo y vuelvo a entrar o...? No, no, no... Pero que no es problema tuyo... Pero que me pasa también con... Me pasa también con... Lo diré... Con Far... Ahora se escucha bien... Dice Corona que se escucha bien... No, no, no... Sí, sí... Claro, se te escucha bien... Pero yo te escucho a ti... Yo es como si tuviera cuatro Coopers en la cabeza... No me explico... Es que es algo, tío... Es algo... Que yo no sé... Pero que... Es que no... Es que no... Es que yo lo tengo que solucionar esto... Porque no es normal... Que... Por lo menos se escucha bien el directo... Ya, Pac... Pero el problema está en que yo acabo loco... Porque es que no le entiendo... Vale, hace una cosa, Leo... O sea, te escucha así... Vale, vale... En la ventana de... Una, una, una... Cosa, 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 cosa... Es como vas a hablar... En la ventana de OBS... En la ventana de OBS... Esa... Y me vuelvo loco, tío... Es que no sé... Es que no sé... Es que no sé... Yo he intentado mirar por ahí... A ver si hay algo que sea tocar o... Pero yo no... No sé... Es que me... No entiendo... No entiendo... Y es que de verdad... Me vuelvo loco... Porque es que te escucho como cuatro veces... O sea, tú imagínate... Meterte en una cueva y ponerte a hablar... Pues es lo mismo... Pero al principio el directo pasaba... Siempre ha pasado... Si se lo dije a lejos... Y me dijo que era normal... Digo... No me puedo creer que esto sea normal, hombre... Y es que el problema es que... Es frustrante por eso que te digo... Porque es que... Cada vez que tú hablas... Te escucho por triplicado... Pero que me ha pasado siempre... Lo que pasa es que hay veces que se escucha mejor... Y hay otras que se escucha peor... ¿Vale? Yo, por ejemplo... Para yo no escucharme dos veces... Me tengo que mutar en OBS... En el ninja... Claro, yo también... Claro... Pero si yo a ti te muto en el ninja... A ti no te voy a nadie... Me explico... Es que... Es que no sé... Es algo... Hay algo que no... Hay algo que no estamos haciendo bien... Porque no puede ser... A ver... A ver... Habla un momento... Hola, hola... ¿Ves? Ahora se ha corregido un poco... Pero sigue estando duplicado, tío... O sea... La polla... Y ya te digo... No sé por qué es... La entrada te la está haciendo bien... Eh... Delay... No, es que no sé... No sé... No sé... Pero esto lo tengo que solucionar... Bueno... En fin... Tampoco vamos ahora... Pero es que tío... Es que es frustrante... Es que no te entendía... No sé... O sea... Cuando hablas... No te entiendo... Porque se me... Se me pisa todo... A ver... Habla... Ahora se tiene que escuchar a ti bien... ¿No? Hola, hola... Probando... Probando... Censura... Censura... 1, 2... 1, 2... ¿Ahora me escuchas mejor? No... Pero bueno... Es que no lo sé... Es que no... No logro entender... Que narices pase... Y porque te escucho por duplicado... Pero que no... Ojo... Insisto... Que esto no es de ahora... Esto es de siempre... Lo que pasa es que hay veces que... El doble... El doble eco... Es como más juntito... Y más o menos te entiendo... No... No estamos por... No es no... Es que ves... No estamos por Discord, Parz... Estamos por Ninja... Claro... Es que cada vez... Que tú hablas... Te escucho... Pero... No es que te escuche... Juntito... Es que tú dices... Hola... Y te escucho así... Hola... 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? Entonces claro... Cuando llegas al qué tal... Se me empasta con el que... No me entero... Déjame emitir a mí el próximo día... Bueno... El... El miércoles... No... Pero que bueno... Que aún así... Es que esto es... Es que si no... No puedo hablar... No, no... Déjame si quieres para el próximo directo... Déjame... Que estás abierto... Que estás en abierto... Lo que pasa es que te tengo tan bajito... Te tengo muy bajito... Simplemente... Porque es que si no... Claro... Aquí... Te he echado abajo la cabeza así... Y no sé por qué es... Pero vamos que de siempre me ha pasado... Lo pregunté en el grupo... Y no me contestó nadie... Por eso te digo que si quieres... Eh... Eh... Un... Un... El próximo día que pueda... Emito yo... Que sí... Pero si eso está bien... Pero el problema es que tengo que buscar la solución... Ya, ya, ya... Bueno, pero por menos de momento... Habrán sin... Con FAE te pasa... Con FAE... Es que no te entero... Es que me has preguntado... Es que no... Con FAE te pasa... Igual... Claro... Con todos... Con todos... Hay veces que el delay... No es tan largo... Me explico... O sea... Hay veces que el... Pueden ser décimas de segundo... Y más o menos te enteras... Pero cuando es un segundo... Es que es horroroso, tío... Es que es horroroso... Porque yo no me entero... Es que el problema es ese... Porque si te escuchara... Y me enterara de lo que dices... Todavía... Pero el problema es que no me entero... O sea... Que es que no me entero... No... Antes estabas hablando... Y no sé de qué estabas hablando... Porque se empasta todo de una manera... Y... Y... Ojo... He intentado... He intentado buscar a ver... Por dónde... Si a alguien más le pasa... Si... Pero no... A mí no... No, no, no... Pero que no sé... Que no sé... Tendrás que revisar la configuración... Yo... Mira, tío... No... Me he tirado... La última vez que me puse a revisar esto con FAE... Nos teníamos casi 40 minutos revisando... Esto no cambiaba ni... Además... Es que... 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 Que es... O sea... Si me dijeras... Hay que revisar la configuración... ¿Pero la configuración de qué? ¿Me explico? Es... Es... Es la emisión del OBS... ¿Me explico? O sea... Es el OBS... El que lo duplica... Porque yo... Entras por... O sea... Entras por ninja... Te escucho perfecto... Abro OBS... Y te escucho duplicado... ¿Me explico? ¿Por qué se está repitiendo la señal? Claro... Hasta ahí estamos de acuerdo... Se está duplicando la señal... La pregunta es... Mira... Fíjate una cosa... Si yo a ti te bajo... El volumen... Del OBS... No se te oye... Si te bajo el volumen... Del ninja... No se te oye... Lo que significa... Que el OBS... Emite el audio... Desde esta ventana... Pero a través de una manera... Que no termino yo de entender... Al final... Es que no lo sé... Y ya te digo... Si por lo menos... Fue un delay suave... Porque... Es curioso... Con FAE me pasa... Pero con FAE me pasa... Muy suave... O sea... No es... No es... No es tanto como contigo... Hacemos... Comparamos configuraciones... Un día... Mira... Dice... Y dice... Y te pasa incluso con tu propia voz... No, no... Con mi voz no me pasa... Pero yo sé por qué es... Porque yo me muto... En el ninja... Lo que pasa es que vosotros... Me escucháis por el micro... Yo lo hago igual... Cuando yo emito... Me muteo en el ninja... Claro... Es una cosa que no entiendo... Porque narices... Duplica la señal... O sea... Es que... A mí me llega... A mí es como si me llegara la señal... Voy a probar... Del ninja... Y del OBS... Eso es lo que me pasa... Me llega... Por un lado el ninja... Y por otro el OBS... O sea... Como dos canales de audio... Pero si muto uno... Te muto a ti... Y si muto el otro... Te muto a ti... Entonces tengo que tener... Los dos activos... Voy a probar una cosa yo... Voy a cambiar de micrófono... No, no, no... Pero escúchame... Cooper... 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 Que no es eso... Si es que tú no tienes nada que ver... Es que... El problema ese... Sí que te digo... Si yo abro... Yo abro el OBS... Me llega el audio... Y abro el ninja... Y también me llega el audio... Entonces claro... Me llegan los dos audios... Pero lo que pasa... Es que me llega antes... Uno que el otro... Entonces no sé por qué... Con FAE... Lo que me pasa... Es que se me juntan más... Y más o menos lo entiendo... Pero es que contigo... El daily es muy grande... Entonces... Si yo pudiera decir... Vale... No quiero escuchar... Te pongo un ejemplo... El ninja... Pero si yo digo... Si yo digo... Que muto... O sea... Si yo muto el ninja... El problema es que no se te oye... Probando a probar... Igual... Pero que es que no es cosa tuya... Ya, ya, ya... Solo... Lo único que se me puede a mí ocurrir... Es... Es... Claro... La cámara 2... Tira del navegador... Eh... Entonces... Voy a... Vamos a ver... Que no creo... Que no creo... Pero... Hola... Esto... Yo no sé... A ver que seré yo... Porque si no pasa ninguno... Pues... Además que encima yo estoy también... Tema de internet tampoco puede ser... Porque estoy conectado por línea... Además... No voy por wifi... Sí... Cooper... Si te digo que no es cuestión de... Es cuestión... De algo que... La entrada de... La entrada del audio de tu cámara... Se me alarga esto... A ver... Hay una opción también que es reducción de ruido... Tengo todo quitado... Todo lo tengo quitado... Todo, todo, todo... Todo lo tengo quitado y desactivado... Para ver si era algo que estaba reduciendo... Aumentando la latencia... Pero es que... A ver... Habla... Hola... Hola... Sigue hablando... Probando... 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 Uno, dos... Uno, dos... Censura... Censura... Uno, dos... Sigue... 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 Hola... Hola... Probando... Probando... Aquí estamos... Estando a explotar... Problemas técnicos... Problemas con el audio... Problemas con la reverb... La reverb infernal... No, ya... No, no... Déjalo... Déjalo... Porque si no nos vamos a tirar así... El propio programa... Y eso... No se soluciona ni para Dios... Así que nada... Tendré que... Tendré que hacer un ataque de fuerza bruta... Sí... Es que conozco a alguien... Que a lo mejor... Si me puede... Dar una solución... No quería pedirle el favor... Pero bueno... En fin... ¿Tú te conectas para ramen... ¿No te pasa si te conectas para ramen... ¿No te pasa si te conectas para ramen... ¿O también si te conectas para ramen... Yo es que? Yo es que con el ninja... Yo es que con el ninja y con el OBS... Solo me conecto a ramen... No... Bueno... Cuando nos conectamos por Yayotaku... No me pasa... Pero el Discord... Es como si fuera una chat room de esas... Con vídeo... Y ahí es donde grabamos Yayotaku... Y ahí no me pasa... ¿Por qué? Porque... Es lo que creo... O sea... Tengo... Me viene... La entrada de audio... Del OBS... Por un lado... Que yo escucho el OBS... Y la entrada de internet... Por otra... Vamos... Del ninja... De Cooper... Si muto... Cualquiera de las dos... Digo... Venga... Pues... Muto BS... Y escucho a Cooper... Por... Por internet... Por... Por... Por el ninja... Si muto una... A Cooper no se le oye... Y si muto la otra... A Cooper tampoco se le oye... Que eso es una cosa que no entiendo... Que si yo... Si yo... Bajo... La entrada de audio mía... No entiendo por qué... A ti se te muta... Me explico... Sí... No sé qué... Se me ha ocurrido una cosa... Espérate... Un momento... Que a lo mejor no funciona... Vale... A ver... Hola... Hola... Ahora sí... Ahora sí... Bien... Bien... Cago en la puta... Te parió... Bueno... En fin... Pero esto no es de ahora... No es de ahora... Siempre me pasa... Pero es lo que os digo... Normalmente me pasa de una manera... Un... Hablando... Y tú me escucharas tres veces... A mí me... A mí me ha pasado también... Claro... A ti te ha pasado... Y por qué te ha pasado... Pero el problema... Pero el problema... Pero el problema era otro... ¿Cuál? Era el problema de la conexión... De la otra persona... Porque el problema es que cuando... Mucha gente cuando se conecta... Lo hacen a través de wifi... Y normalmente cuando la gente se conecta a través de wifi... La calidad de la señal no es tan buena... Entonces ahí sí que puede haber más propensión a cortes... O algún lag... Pero no tiene sentido... ¿No? Es otro tipo de problema... Simplemente... Que se soluciona... Que la mejor forma de solucionarlo... Es conectarte a través de cable... Pero eso es otro problema... Yo... Estoy a través de cable... Normal... Perdón... Yo estoy conectado a través de cable... Pero el problema que veo... Es eso... Eh... Que no sé... No sé ya qué tocar... Por eso estaba probándolo... No por nada... Sino porque... Aunque ha parecido su censura... Pero... Es que... Es frustrante... Escuchar a una persona... Tres veces... Bueno ya te digo... De momento si quieres... Como en el próximo en el que estaré... Será el miércoles... Eh... El miércoles emito yo... Y probamos... Ya está... A ver qué tal... Si... A ver si... El miércoles puedes emitir tú... Y saldrá bien... El problema que yo te voy a solucionar... Bueno... Pero digamos... Mientras tanto... Cuando... Yo... Si... Claro... Entra el navegador... A lo mejor... Yo que sé... Otro... Otro día... Podemos hacer otra emisión de prueba... Ya alguna vez las hemos hecho... Sí... Y vamos probando... También... Y ya está... A ver cuándo esas otras... Que yo pueda... Hacer ordenador... Ya... Pero yo no sé tío... Es que... Es... Ya te digo... Y lo he intentado buscar en internet... Poniendo que... Y te... Y te... Te dicen... Te dicen cosas que tienen sentido... Pero que... Que a la hora de la verdad... Pues... Hala... Más bien... Ahora casi no se me oye a mí... O sea... Ahora no he tocado nada... Ahora casi no se oye a leer... Esto... Tó... 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 ¿Me oye mejor? Sí, ¿no? Bien... Bueno... ¿Qué le vamos a hacer? Yo... No sé... Algo... Algo hay... Algo... No sé... Sí... Un pelín... Ahora mejor... Un pelín mejor... O un pelín mejor bien... A ver... Luego... Luego esas otras... A mí siempre se me ha escuchado el micrófono bajo... Y ahora... Hola, hola, hola... Mejor... 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 Un pelín más alto... Bueno... Vale... Pues vamos a probar ahora... Vamos a hacer... También puedes probar a utilizar otro micrófono... Un momento... A ver cómo recibe la señal el otro... Un tipo de cosas... Hola... Hola... Y ahora se me oye bien... Por... Hola... Hey... Hola... Ahora bien... Tengo que poner... Un 800% más alto el volumen... Tío... Como... Aquí hay algo raro... Stranger Things... A lo mejor es el cacharro este... Que... No sé... No sé... Que... Amigo... Ya se lo... Bueno... Por mi parte... Bueno... Hagamos un patrio para comprarte un nuevo kit para directos... Encantado... Hoy... Arreglando el problema del sonido... Yo de momento... Yo de momento... Voy bien equipado de... De... Servicio... O sea que... Pero... Estaba haciendo yo ojitos a una cosa... Pero... Con el plan que tengo entre manos ahora mismo... Pasa que no... De todas maneras... De todas maneras... El duplicar el audio... Os digo... Es una cosa que pasa desde hace mucho... Vamos... Es que a mí... Yo nunca he escuchado el sonido limpio... Nunca... Entonces... Claro... Cuando el... Cuando el... Cuando el eco... Cuando el delay... Es muy cortito... Pues... Bueno... Se entiende... Más o menos te apañas... El problema es que hay veces... También me pasa con FAE... No es cuestión de... Que se me duplica tanto... Que es que no me entero... Y las veces que nos hemos conectado... Eh... Que no... Que no emitía yo... Es el único momento en el que... Oigo bien... Pero por qué... Porque no tengo el OBS abierto... Clico... Claro... Te hace falta el OBS para emitir... Vale... Si te hace falta el OBS para emitir... Y lo otro para no sé qué... Pues... Algo... Algo no... No está funcionando bien... Y ya os digo... Entrada de sonido... Ojo... Entrada... Aplicaciones... Sonido del sistema... Chrome... No sé qué... Pum... Dispositivo de entrada... Dispositivo de salida... Lo ves... Entre determinados... Pero a la hora... De que entre el audio... Todo se duplica... Vamos... Lo único que hay abierto... Que es el Chrome... Y el OBS... Pero bueno... Tienes Windows o Mac... A veces eso influye... Tengo Windows... Pero que no creo que sea eso... Bueno... En fin... ¿Qué le vamos a hacer? Ya intentaré yo ver... A ver si... Si puedo solucionar esto... Yo qué sé... Algún día... Porque el tiempo tengo muy poco... Pero bueno... Tú tiras de... Pero tú... Tienes un micrófono con el... Con un amplificador... ¿No? Claro... Yo utilizo una controladora de sonido... Tal que así... Mi micrófono utiliza una salida que se llama... XLR... Yo utilizo este sistema... ¿Ves? Tengo una mesa... Con dos canales... Y... Y este tipo de salida de mí... Que veis aquí... Esto se llama XLR... Que no es... No utilizo USB... Y yo con todos estos potenciómetros... Pues utilizo el volumen... Me puedo escuchar a mí también... Que suena un botón de monitor... Esto es para enchufar el bajo... Para tocar... En fin... Es una mesita de dos canales... Simple... Entonces... La configuración es distinta... Y... La verdad es que... Da una calidad de... Da una calidad de audio... Que a mí por lo menos... Me satisface bastante... Es como tener ahí un dos en uno... Que está muy bien... Porque ya no solamente... Sí... Puedes aplicar el micrófono... Puedes grabar... O sea... Permite... Permites conectar... Pues... Los periféricos tan diferentes... Como es un micrófono... Y un instrumento... Entonces... Está muy bien... Estas mesitas... O si quisiera conectar otro... Otro micrófono... Si tuviera aquí a otra persona... Conmigo... Que quisiera utilizar su propio micrófono... Pues también puedes utilizar... O pega... Para otro micrófono... Eh... Pero bueno... Es más... Ah... Aquí lo que está comentando... Paz... No sé... No sé... Y tú en este caso... También estás utilizando... O sea... Utilizamos... Tecnología diferente... Porque tú utilizas... Un micrófono... Bluetooth... Sí... Uh... Yo utilizo... Un micrófono Bluetooth... Pero es que... Es lo que te digo... Porque si dijéramos... Eh... Es por el micro... Pero es entonces... Los Yayotagus... Los Yayotagus... No, no... El problema no... El problema no es del micro... Algo de la configuración que... Es... Algo de la... Del... Del... Que iba a decir... Digo... Se me ocurre... Vamos a ver... Si puedo... Hacer una... Una... A ver... Esto... Aquí... A ver si pudiera el propio navegador... Me flipa la paciencia que... Debe tener la gente que está aquí con nosotros... Eh... Totalmente... Como si no hubiera cosas mejores... Como que si no hubiera cosas mejores que hacer... Que... Que escucharnos... Escuchando aquí a dos trastornados... Eh... Porque es que de poder disfrutar... Tío... Es que hay veces que los programas son un puto infierno... De verdad... O sea... Pero es un infierno por eso que te digo... Porque dices... Es que no oigo... O sea... Y es que no te enteras... Es que no te enteras... Porque se duplica tanto... Ahora tío... Yo en verano voy a tener tiempo... Hasta los días que esté aquí... Además... Una cosa que te quitas ese ratito... Que no te tienes que preocupar de nada... Mientras tengas... Puedas sacar algún ratillo para solucionarlo... Mientras estemos por aquí... Pues yo... Puedo emitir tranquilamente... Así tú... Simplemente te preocupas de conectarte... Y ya... Y ya está... Y en otro ratito también... Pues me puedes avisar y decir... Oye Cooper... Conectate un rato... Hacemos un mini directo de... Pruebas aquí... Y damos la chapan directo con reparaciones... Y ya está... No pasa nada... El problema... El problema... El problema Cooper es que no sé que tocar... Que tú lo tienes... Que tú lo... Ya... Pero bueno... Mientras tanto... Oye tío... Podemos poner ese parche... Además a mí también me gusta... De emitir... O sea que... De cuando... Estoy bien... A ver... Que ha habido de emitir... Me... Me refiero que... Emitir lo que es emitir... La señal de emisión... No tiene mucha historia... No... Pero para las cámaras... Tiene que ser... Tiene que ser algo... Ya te digo... Tiene que ser algo de la... De lo que te digo... De... De que estás mezclando las dos señales... Claro... Otra forma que... De la que lo podrías solucionar... Momentáneamente... Pero tendrías que capturar de otra forma... Sería que en vez de... Que para la llamada... En vez de utilizar el ninja... Utilizáramos como hacíamos hace años... El mid... Pero tú ya tendrías que recortar... La cámara... Que no cuesta tampoco... Pero es un poco más engorroso... No sé... Yo... A ver... Yo soy muy... Esto podría ser un parche... Yo puedo llegar a ser muy insistente... Con muchas cosas... Y te digo yo... Que al final encuentro la solución... Con mis narices... Y la solución tiene... ¿Sabes? Porque estoy seguro... De que hay algo... Algo que tiene que haber... Vamos... Tiene que haber algo... Tiene que haber... Tiene que haber algún... Yo ya te digo... Que los problemas de audio... Que he tenido... A veces con algún invitado... Me pasa por ejemplo con Manu... Con Manu de Selecta Vision... Cuando a veces se conectaba... O por el ordenador... O tenía que cambiar al móvil... Pero era otro tipo de... Era otro tipo de problema... Era por la conexión... Claro... No, pero... Esto es otra cosa... Puede ser... Puede ser... Una cosa es la conexión... ¿Vale? Y otra cosa... Es el... El hecho de... Que aquí hay algo... Que no está... Que no está tirando bien... Que no está tirando bien... Pero no sé... No sé por qué... Entonces no... No te puedo decir... Porque es que es eso... Todo se me duplica... Todo se me duplica... Esto es una mierda... Bueno, en fin... Eco, eco... ¿Veis cómo os digo... Que el jueves... Es el peor día de la semana? Ahora... Ahora... Ahora me entendéis... Ya me entendéis... Todo lo que tenga que pasar malo... Pasa siempre... Los jueves... Ay, pero verdad... Ahora... Súbeme el volumen... A ver qué tal me escuchas ahora... A ver si me escuchas con menos delay... O igual... Háblame... Hola, hola, hola... Igual... Igual... Pero por lo que te digo... Es que no es problema tuyo... Ya, 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 ya... Pero bueno, yo qué sé... Es que se duplica el... Por descartar... Se duplica el audio... Y al duplicarse... Es lo que te digo... Y lo curioso es que con FAE... Me pasa... Sí... Pero me pasa menos... Pero porque FAE... Es que no sé... Es que FAE también se conecta de manera diferente... Sí, pero... Bueno, diferente... Escúchame... Pero que se conecta por wifi... Por wifi, eh... Creo... Y en su caso con un micro USB... No sé... ¿Hay alguna forma la señal o...? Hay... Hay algo que... No sé, no sé... Es que lo averiguaré... Pero se pone cabezón... Mira, te digo una cosa... Me hace gracia Paz porque te dice... Por cierto, me encanta tu nombre... Mi abuela se llamaba también Paz... Es un nombre muy bonito... Yo si hubiera tenido una hija... A lo mejor no hubiera puesto Paz... Pero bueno... Es que yo quería mucho a mi abuela... Bueno, sí... Las abuelas... Pero bueno... Claro... Hoy es jueves 13... Y es el cumpleaños de mi madre... Y es mi santo... Claro... Es el santo de mi madre... Que es María Antonia... Claro, porque es Antonio... Mi abuela también era Antonia, por cierto... Pues sí... Me refiero que... No... A ver... Yo en el tema de las malas fuertes no creo... Yo simplemente creo... Por estadística... Que el jueves es el peor día de la semana... Yo ya os he razonado por qué... También te me gusta mucho... Y ya sabéis por qué... Y además... Os lo he argumentado siempre... Siempre os he dicho... Digo... No... Esto pasa por esto... Esto pasa por... Y es que el jueves es el peor día... Mal día entonces para santos y cumpleaños... Díselo a mi madre... Que la pobre... Cuando cae en viernes se parte la polla... Dice viernes 13... O martes y 13... Es que nacer un 13 es jodido... Vale... Yo tengo que admitir que es complicado... Es complicado nacer un día 13... Pero bueno... Da igual... Es que tampoco... Yo como nunca le he dado relevancia... Ni a las supersticiones... Ni a los cumpleaños... Pues yo casi casi... Porque yo nací un 11... O sea que... Estuve ahí en el borde... Pero bueno... Luego están los japoneses... Que tienen... Perdón... Tienen aprehensión al número 3... No era... El 3 o el 7... Ah... ¿Cuál? Ahora no me acuerdo... Que lo quitan de los ascensores... Creo que sí que es el 3... Y en Estados Unidos... Quitan el... El 13... La planta 13... Pero a mí eso me parece una gilipolle... Lo siento... Ya... O sea... Es como... No creo en Dios... Pero creo que un número trae mala suerte... Y lo quito del ascensor... Es como... Sí, es verdad... Suena como... Como muerte... Como shit... Bueno... Pero yo que sé... Sí... Hay muchas supersticiones de esas... Que solo celebras... Madre mía... Vaya... Vaya programa... Madre mía... Sí... Está quedando cojonudo... Madre mía... Lo vamos a dedicar a... Lo vamos a dedicar a coleccionar Seyus... Ese chiste sí que estuvo bien... En su día... La coleccionar Seyus... Sí... Además me acuerdo... Me acuerdo con la coña marinera... Con la que se me... Dice... Vamos a coleccionar Seyus... Y dice... Sí... Sí... Aquí en España también... Si daba Filateria... Me olvidaré... En la puta vida... Ese chiste... Y yo una vez estuve ahí... Batallando por las tiendas de Filateria... Del centro... Porque pensaba que podía tener ahí... Algo... Un terión... Me llegó a mis manos... Una colección de Seyus... Y dije... A ver si hay aquí algo... Pero no... Era todo morra ya... Estrofazo... Sí... Porque al final... Lo sigue... Es que es tontería... Yo siempre lo he visto como una chorrada... Lo de celebrar... Que a cumplir un año más... Vale... ¿Y qué? No... Es que te alegras... Se puede estar vivo y tal... Oye... Sí... Si no... Mala señal... Pero es que para eso... Te alegras todos los días... Bueno... Oye... Un día más... Una alegría... Yo de los cumpleaños... No soy muy... O sea... A ver... De cumpleaños... De estar bien... Pero que... Y encima... Cuando tienes un niño en el colegio... Te toca ir a todos los cumpleaños... Del resto de la clase... Hombre... Pero a mí... Por ejemplo... De pequeño... La casa es una pasta... ¿Eh? A mí de pequeño... De las cosas que más ilume hacía... Era que un compañero... Te daba la tarjetita... Y... Ay... Qué bien... Me han invitado a un cumple... A mi edad... Mi padre... Soltando 10 pavos para el regalo... Ah... Pero es que nosotros no hacíamos eso... Ah... Claro... Es que... A veces... Pues sí que a lo mejor algún compañero... Te hacía algún regalito... Alguna cosa... Pero no se imponía como una especie de obligación... Aparte que a mí me daba mucha... Siempre me ha dado mucha pereza celebrar los cumpleaños... La verdad... Entonces yo lo que hacía... Directamente... Íbamos a la tienda de golosinas... Llevamos una tarta... Y... 20 bolsitas... Así pequeños de golosinas... Y cuando llegaba el día... Pues... Ponías la tarta... Con el profe y tal... Y a cada compi... Le repartías una bolsita de golosinas... Ya está... No era esto... Es de... Vamos todos al burguero... Vamos todos al... Los que más me gustaban... Es que en mi colegio... Nosotros lo celebrábamos a veces en la pista de patinaje... Estaba muy guay... No... A ver... Yo en el... Yo... Yo es que no... Normalmente no celebraba el cumpleaños... Porque... Yo lo celebraba el 3 de agosto... Entonces mi cumpleaños... Como es el 3 de agosto... Pillaba en plenas vacaciones... Y no lo celebraba... Hostia... ¿Vale? Nunca tuve un trauma... No... A lo mejor por eso me la sudan un poco los cumpleaños... Yo lo digo por el niño... Es que lo del niño es terrorífico... Pero es terrorífico... O sea... Yo cada vez que he llegado un mensaje por el grupo de padres... Estáis invitados... No sé qué... No sé cuántas... Está... Es una cosa graciosa... Pero bueno... O sea... Es que tampoco... Ya está... Sabes... No... Ah... Que eres nueva en estos packs... Fíjate... Sí... A mí no me sonaba el... El link... Ahora que lo pienso... Yo ni lo he mirado... No me sonaba... No, no, no... Sabes que no... No... No, no... No solemos tener mucha gente aquí por las mañanas... No nos vamos a la mañana... Pero bueno... ¿El equipo de curiosidad... ¿Paz de España o de América Latina? ¡Ay! ¡Qué sueño! ¿Desde dónde estás? Si se puede decir... Claro... Si no... No... Si es del otro lado del charco... Tiene que ser de noche o casi de madrugada... Es que a veces hay gente al otro lado del charco... Por eso digo... Que son las cantas de la noche o... Sabes que no es... Es que sean las... Aquí son las 10 de la mañana, además... Luego te comento... Ahora te digo por qué te lo he... Te lo he preguntado... Por una cosilla antes... ¡Ah! Sabes por qué lo he... Sabes por qué lo he... De Chile, pero es en España... ¿Sabes por qué lo he adivinado, Paz? Porque antes has dicho... Esposo... En vez de decir... Marido... O tal... Porque la palabra esposo es más de allí... Se utiliza más allí... De aquí... No, oye... Por eso me he dado cuenta que digo... Y hace 40 años en España también se usan... Sí, pero allá no... Entonces cuando lo ha dicho... No, es que es mi esposo o tal... He dicho... O es de Latinoamérica... O... O nos escribe desde Latinoamérica... O es latinoamericana viviendo aquí... Por eso... Por eso me he dado cuenta... Por eso me he dado cuenta... Por eso te he preguntado... Pues nada, Paz... Bienvenida... Y perdona estos problemas técnicos... Se van a solucionar... Has ido a venir en el peor día de la semana... Sí... Menuda paciencia, Paz... Muchas gracias... Y al resto también... Que habéis estado aquí... No, normalmente... Normalmente son programas mejores... ¿Vale? Pero... El Paz es que... Actualmente para el... Pero para ser... Pero para ser... Pero para ser... Eso está bien... Eso está bien... Bueno chicos... 10 de la mañana... Os recuerdo que mañana... No hay dorayaki... Pues el día que el Leo descansa... ¿Vale? Por favor... Necesito dormir el día de la semana... ¿Vale? No... Y generalmente luego no duermo... Pero me pongo a hacer cosas... Pero bueno... Hay directos... Me parece que esta noche hay algo... Sí... El de novedades... El de novedades... El de novedades... Están aquí 4 horas charlando... Y bueno... Lo llaman novedades... Porque de vez en cuando... Hablan de las 3 novedades... Que se pueden... Charlar durante 4 horas... De las 3 novedades... Pero bueno... Y nada... Nosotros nos vemos el lunes... A ver si he podido solucionar... Paz... Bienvenida... Sakura-chan... Encantada de volverte a ver... Kurono... A ver si me dejo alguien... A Kurono... También... ¿Qué tal? Yo sé de una que se nos ha ido a Japón... Por si alguna vez... El vídeo cuando lo pueda subir a YouTube... Anita... Estará por allí... Anita Marisán... Estará... Y... Me dejo a alguien... Me dejo a alguien... Vaya el gato... También... Gracias por venir... No sé qué... Tú imagínate... Son 13 y a mí se me olvidan nombres... Tú imagínate... El rubio que tiene 17.000... Ah... Sudán... Tres pueblos... No, no, no... Pero me refiero... ¿Cómo se acordará de todos los nombres de la gente? No se acuerda... No se acuerda... Creo que no se acuerda... Por eso me gustan a mí estas cosas más chiquititas... Porque son más personalizadas... Sí... ¿Vale? Que acuerda de las cosas de la gente... Los nombres y tal... Y sobre todo si son... ¿Qué incidente? No lo llevamos bien... Lo he dicho... Nos vemos el lunes... A ver si he podido solucionar los problemas de audio... Y... Un saludito... Adiós... Buen fin de... Chao, chao... Buen fin de... Chao... 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 Chao...